Una manera diferente y divertida de celebrar estas fechas es a través del primer concurso de disfraces para mascotas, denominado la Mascota del Terror, que en el marco de las celebraciones de Día de Muertos se llevó a cabo con gran éxito en el municipio de Mixquiawala de Juárez. Tras la publicación de una convocatoria abierta a todo el público, los dueños de mascotas demostraron su creatividad y originalidad en la confección de un disfraz y la explicación del mismo. Además, se hicieron acreedores a importantes premios a cargo de los patrocinadores del evento, quienes son especialistas en el cuidado y suministro de alimentos y accesorios de las mascotas. Autoridades municipales agradecieron a quienes disfrazaron a sus mascotas y acudieron al llamado para hacer posible este evento. Además, también agradecieron a los patrocinadores, quienes otorgaron regalos muy útiles para los participantes y siempre han estado apoyando este tipo de actividades que buscan hacer conciencia sobre la tenencia responsable de perritos y gatitos. La premiación quedó de la siguiente manera. Primer lugar, la bruja. Segundo lugar, la araña. Tercer lugar, la momia sangrienta. Cuarto lugar, la hada. Asimismo, en la explanada del Jardín Municipal se llevó a cabo el tradicional concurso de altares de Día de Muertos a cargo de alumnos de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Ignacio Ramírez. Tres altares monumentales que abordaron temas prehispánicos y de personajes que destacaron por su legado cultural y artístico a nuestro país. Agradecieron y reconocieron la importante participación de la Escuela Preparatoria Ignacio Ramírez en todas las festividades de Día de Muertos y al director Marcos Cruz Maqueda por involucrar a los jóvenes en estas festividades que tienen que perdurar con eventos como este. El presidente municipal, maestro Jonathan Álvarez Cruz, reconoce y agradece todo su esfuerzo, creatividad y talento que plasman cada año a través de estas ofrendas monumentales. Además de la tradicional exposición de altares, la Escuela Preparatoria también organizó el Juego de la Lotería de Día de Muertos, así como un programa artístico y cultural donde destacó su concurso de Catrinas y Catrinis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.